El accidente tuvo lugar en la mañana de este jueves en la esquina de Colonia y Pellegrini, en este caso una moto de importante cilindrada, impactó con un auto marca Volkswagen, como se pueden ver en imágenes, el choque se produjo en la parte posterior del automóvil. Como consecuencia de ello, la persona que manejaba el rodado menor, en este caso la motocicleta, debió ser derivado al hospital por el servicio de emergencia SAME para evaluar el grado de las lesiones. En el lugar personal policial se encargó de las actuaciones legales y los peritajes para corroborar las responsabilidades de los dos conductores de los vehículos, en tanto que el personal de inspección debió controlar el tránsito en un horario realmente de mucha concurrencia de vehículos en la zona. Gracias por ver el video.